Tenemos una muy buena noticia para compartir con ustedes y estamos con la protagonista. ¿Por qué? Porque Mabel Bianco, médica súper reconocida por luchar por los derechos de la mujer en diferentes áreas, ha sido ayer reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes. Esto lo hizo la BBC de Londres dentro de un programa especial que tienen para este tipo de selecciones. Recién, Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida, felicitaciones. Recién te contabas que vos no conocías este programa. No, no lo conocía, me escribieron, me ofrecieron si quería participar, dije que sí, sabía que era una competición. Ellas pidieron, eran mujeres las que me escribieron, pidieron antecedentes, una serie de datos. Bueno, lo mandé y ellas anunciaron que lo iban a decir el 16 de octubre, pero nosotras en la fundación que estamos, somos poquitas y estamos con muchas cosas, nos olvidamos. Y ayer nos tuvimos la grata sorpresa cuando nos llamaron y nos dijeron algunas de las compañeras y también de los medios diciendo, oh, sí, salió esto. Así que bueno, fue una linda sorpresa. Bueno, por si ustedes no lo saben, Mabel es la titular de la Fundación de Estudios de Investigación para la Mujer, hace 40 años que pelea, que lucha por los derechos reproductivos, por la legalización del aborto, justamente por la lucha contra el VIH o SIDA, entre otras cuestiones. ¿Qué destacó la BBC de todo lo que tenemos nosotros para destacar en vos, Mabel? Mira, fundamentalmente creo que destacaron, por un lado, la coherencia y la persistencia, ¿no? Y por eso lo del liderazgo, es decir, cómo a lo largo de los años, bueno, se ve una línea. Y lo segundo me parece que es el haber planteado algunos temas que o no se planteaban o no se decían tan fuertemente. Cuando nosotros empezamos a hablar de la necesidad de legalizar el aborto, despenalizarlo, legalizarlo, yo siempre recuerdo que las marchas que hacíamos, porque esto no es una tarea mía sola, es una tarea que hemos hecho muchas mujeres, por eso digo que es un buen reconocimiento a la lucha de las mujeres argentinas. Íbamos al Congreso, veníamos aquí al Obelisco. Comparamos con el número de hoy. Claro, imagínate, nada, éramos 30, 40, no había ningún varón. La lucha por la violencia también, es decir, cuando irrumpen ni una menos, es algo que en el mundo nos miraron, y yo me acuerdo que ese día en la plaza lloraba, como muchas de las otras, que antes éramos tres gatas locas, nos decían siempre son la misma. Mal vistas, porque recuerdo incluso hace algunas décadas, cuando salían las tapas de la revista diciendo yo aborté, como que estaba mal vista, la mujer que decía yo aborté, realmente se la estaba jugando. Sí, sí. Porque sabía que ibas a tener la espalda de la sociedad, algo que ahora no ocurre. No, bueno, y a mí me han denunciado muchas veces, incluso pintaron las paredes del Ministerio de Salud diciendo mi nombre y abortera, y era el peor calificativo que te pueden poner, incluso dentro de la medicina. En la medicina hay mucha discriminación, y es tanto que, bueno, mujeres u hombres que defienden los derechos reproductivos, inclusive el acceso al aborto, no son marginados en los concursos de cargos públicos, en los concursos de universidad, de profesorados o demás, porque tiene esa connotación de que parece que fuéramos que promovemos el asesinato, y lo único que estamos promoviendo es que la persona que necesita, la mujer y la familia que necesita en algún momento recurrir a un aborto, no tenga que hacerlo en una forma que pone en riesgo su vida o su salud, y no obliga a nadie. Y no por un juzgado, ¿no? Exactamente. Mabel, te han premiado, te han nombrado entre las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras, me gusta la palabra inspiradora. ¿Con qué otra mujer estás compartiendo, digamos, esta nominación que a vos te provoca orgullo? Bueno, uno es Vandana Shiva. Vandana Shiva es una hindú que viene defendiendo desde el año 92 los derechos ecológicos a un medio ambiente saludable, y bueno, compartimos con ella hace mucho tiempo, en el año 92, en Río, en el Eco, en la Eco, pero ella ya era top level, yo apenas estaba siendo mis primeros fininos, no porque fuera tan chica, pero bueno, está la que fue la primera presidenta que terminó ahora hace poco de la Asamblea General de Naciones Unidas, una ecuatoriana, una ministra, María Fernanda, que es una excelente persona. Entonces, bueno, hay algunos nombres ahí que a uno te hacen sentir un poquito chicas. La misma, hay muchas chicas futbolistas o deportistas, que me parece muy bien, luchadoras del medio ambiente, como esta chica sueca, está una hermosa y divina poetisa uruguaya. Entonces, bueno, hay un grupo ahí muy selecto, de algunas que no conocemos nosotros, porque bueno... Totalmente. Pero es importante y es muy lindo que haya muchas jóvenes, eso me gusta. Y es muy lindo que la mirada que en la Argentina tenemos tuya también se extienda a nivel internacional, así que doblemente felicitaciones. Muchas gracias y lo tomo como que esto es una mirada a la lucha de las argentinas. Sin duda. Gracias, Mabel. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.